Autoridades monitorean negocios nocturnos, tal como lo habían anunciado por parte de los nuevos mandos de la Policía Nacional Civil, que realizarían monitoreos en lugares de ventas de bebidas alcohólicas, para lo cual han contado con la presencia del personal de la DIACO para verificar que cuenten con la documentación correspondiente. Según informa el subcomisario Marvin López Tobar, dichas autoridades han estado trabajando de la mano en discotecas, bares y cantinas, verificando que llenen los requisitos y cumplan específicamente con la ley seca y prohíban la permanencia de menores en dichos lugares, así también en busca de personas que porten de manera ilegal armas de fuego o que tengan órdenes de captura. En los negocios donde se encierran las personas para evitar que estas autoridades realicen su trabajo, de encontrar sus vehículos en la vía pública, estos serán decomisados y reportados como abandonados. Algunas personas se han pronunciado en contra del trabajo policial, pero también los critican por el incremento de los hechos violentos, encontrando que no se trata de quedar bien con alguien, sino de retomar el control por parte de las autoridades, ya que la delincuencia ha estado dominando en Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net